El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, encabezan la medición sobre la imagen positiva de los mandatarios territoriales que realiza el Centro Nacional de Consultoría para CMI. Estos son los resultados. Los tres primeros gobernadores, Sergio Fajardo de Antioquia, 89%, Luis Alberto Monsalvo de Cesar, 86%, Richard Alfonso Aguilar de Santander, 83%, Los tres últimos gobernadores, José Octaviano Rivera de Guaviare, 37%, Víctor Isidro Ramírez de Caquetá, 34%, Carlos Arturo Rodríguez de Amazonas, 27%, Los tres primeros alcaldes, Carlos Eduardo Correa de Montería, 85%, Aníbal Gaviria de Medellín, 83%, Jorge Eduardo Rojas de Manizales, 78%, Los tres últimos alcaldes, María Susana Portela de Florencia, 22%, José Ignacio Lozano de Leticia, 21%, Wilman Enrique Selemín de Yopal, 10%. Esta es la ficha técnica.